¿Y en este momento actual estás grabando algo? ¿Tienes algún proyecto en cuanto a teleseries? No, ahora en este momento no. Habían algunos proyectos, están ahí en veremos, pero no he concretizado absolutamente nada ahora, hoy día. Bueno, es que se abrió la opción de que te dejes querer por más de un canal, porque Chilevisión está abriendo su área dramática. Sí, bueno, y ahora tengo... Mira, me pasó en el verano que empecé a trabajar con una persona que es también internacional, entonces mi idea es poder llevar mi trabajo fuera de Chile. Esa es como mi visión que tengo ahora. ¿Para este año ya va...? Desde cuando sea, pero ahora ya empezamos con audiciones, la cosa no es fácil, pero yo creo que se puede, todo se puede. ¿Y estás haciendo audiciones como online por el momento? Por el momento se están planificando las audiciones, no sé si van a ser acá, van a ser afuera. Yo creo que van a ser online un poco, debería ser, ¿no? Todo bien, todo bien. De repente México es una buena... Podría ser, estamos abiertos a cualquier lugar. No tienes como puesto el... Yo siento que hoy día la televisión, más que la televisión abierta, tiene que abrirse a distintas plataformas. Lo están haciendo, pero yo creo que están con un paso un poquito más lento de lo que debería ser. En España, por ejemplo, Antena 3 ya tiene su canal abierto, pero además tiene un canal de series. Antena 3 produce cosas para Netflix y ese campo y esa industria está. Yo creo que acá en Chile todavía no existe eso. Y nosotros como actores también tenemos que estar abiertos a la posibilidad de hacer trabajos para una cosa mucho más global. Que yo creo que es lo que se apunta de ahora en adelante. Es una cosa, hacer series globales con distintos actores, distintas nacionalidades, hacer películas también. Y eso se vuelve para uno súper interesante. O sea, para mí es muy interesante. ¿Te sientes de repente con un paso más adelante? Porque tú eres también actor de doblaje. Y de repente puedes tener la voz más impostada neutra por su vida. Mira, puede ser, sí. ¿Puede ser un manplus? Sí, puede ser. Lo que están viendo, ojo. Sí, puede ser. Sí, yo creo que también el hecho de ser un actor de doblaje me hace un camino un poquito más fácil. También hablo inglés. Yo puedo hacer escenas en inglés, puedo hablar, puedo trabajar en distintos lugares y puedo hacer una escena también. Puedo improvisar en inglés, lo he hecho. Entonces, claro, yo creo que estoy como, ya, vamos, vamos. Yo ahora creo que se puede. Y se va a poder, ¿no? Se va a poder, sí. Vamos a ver cuando salga algo por allá. Vamos a ver cuando salga algo por allá.